tres traperos. El primer trapero fue el trapero del golpe de Estado. El segundo trapero fue cuando se lo estaban haciendo los pantalones durante el proceso porque se creyó que el juez Marchena iba a hacer su trabajo. Y, en tercer lugar, el actual, que sabe que no le va a pasar absolutamente nada y que, por lo tanto, puede defenderse más o menos como queramos. Entonces, vamos a analizar un poco estos tres traperos. El primer trapero es un poco lo que habéis dicho aquí. El primer trapero no tuvo una total pasividad, cometió un delito clarísimo de dolo porque, hombre, dice, lo he oído en algún lado, a lo mejor no he podido cobrar algunas cifras, pero dice, es que había 40.000 personas, pero que va a haber 40.000 personas, habría 4.000 en todo caso, y había otros 40 sitios, dice, donde había lo mismo. Hombre, tenías 17.000 hombres. Con 17.000 hombres se puede conquistar Portugal, por ejemplo. Y no tengo nada contra Portugal, lo digo porque... Estás dando ideas. Bien, con 17.000 hombres, no me fastidies. Bien, el problema, bueno, luego iré, porque este señor cometió esta terrible pasividad, porque estaba acostumbrado a ello. Porque desde hacía cinco años, el señor Fernández Díaz, que no ha salido en esta película, que está más implicado con el golpismo catalán que nadie, a través de Jordi Puyol y a través de los obispos, le permitió hacer lo que le diera la gana, lo que le diera la gana. Y este tío ha funcionado de por libre. Y por lo tanto, luego haré una pregunta, te haré una pregunta a ti, a ver si me la explicas. A ver si somos capaces de responder. De Fernández Díaz. De Fernández Díaz. Bien, este señor cometió los delitos, yo no sé valorarlos, no sé si es rebelión, sedición, colaboración con la rebelión, o lo que sea. Ese era el primer trapero. El primer trapero. La verdad es que el juez Marchena hizo un planteamiento jurídico para demostrar la rebelión absolutamente impecable. Demostró la rebelión más allá de todas dudas razonables. Y en ese momento, cuando al señor trapero le toca ir delante de Marchena, este se creyó que Marchena iba a seguir así hasta el final. Este no sabía muy bien por dónde iban los tiros. Y se lo hizo en los pantalones. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues ahí construyó un relato muy favorable a su persona. Este relato pasaba porque había advertido a los principales... A Puigdemonia y a Junqueras, que no siguiera adelante, que iba a generar enfrentamientos. Porque eso era muy grave, porque eso era realmente un delito de rebelión, que curiosamente, que curiosamente, fíjate, ahora, trapero, es decir, en cualquier otro país, que no fuera, vamos, donde hubiera un Estado de Derecho, es decir, una separación nítida del Poder Judicial y el Gobierno, bueno, esto haría que inhabilitara a Marchena, porque, claro, las declaraciones de trapero en el procés dejaron a la organización criminal que estaba siendo juzgada a los pies de los caballos. Se debieron acordar de su madre, de su padre, de su tía, porque los dejó absolutamente tirados. Él dijo, sálvese quien pueda, y él construyó su relato. Y el relato los laminaba a estos tíos. Y las defensas de estos tíos no pudieron siquiera contradecir a trapero. Es decir, primera cosa, con lo que trapero dijo en el juicio, señor Marchena, no hay ni la menor duda razonable, no hace falta ser jurista ni juez, para darse cuenta de que es un delito de rebelión. Pero es que ahora, es que ahora ha vuelto a hacer lo mismo. Ha dicho, para justificar lo injustificable, ha dicho que es que había 40.000 personas frente al Parlamento y había otros 40 sitios con tumultos y no podían atender a todos. Bueno, si había 40.000 personas, como ha dicho, en sede judicial frente al procés y había otros 40 sitios donde la gente estaba revolucionada, entonces, señor Marchena, ¿de dónde saca usted que hubo sedición y no hubo rebelión? ¿Cómo demuestra usted eso? Mire, la verdad que tiene usted la suerte, efectivamente, de que no vivimos en un Estado de Derecho y ustedes hacen lo que les dice el Gobierno. Bueno, pero si fuera en otro país, lo menos, lo menos que haría es que perdería usted la carrera judicial. Eso por un lado. Y esto es lo que hay. Y ahora te hago una pregunta. A ver, ¿cuál es la pregunta? Ahora te hago una pregunta, que de esto tú sabes más que nadie. ¡Pálico me da! Dispare. El Fernández Díaz. Don Jorge Fernández Díaz, el que fue ministro del Interior. Sí, seis años. Sí, bueno, todo el tiempo, prácticamente todo el tiempo, fue el que dejó de agradarse la situación de una manera tremenda. Claro que peor fue. Había dicho una pregunta. Sí, vale, bien. ¿Cómo es que este tío, que no ha escrito nunca en su vida, tiene una colaboración diaria en La Razón? Y la pregunta es, ¿le están pagando los catalanes algo a través de esta colaboración en La Razón? Porque yo, personalmente, estoy convencido de eso. Yo creo que es usted muy retorcido, ¿eh? Es muy retorcido. ¿Usted es un señor que no escribe nunca, que no ha escrito nunca, ahora escribe una cluna diaria muy bien pagada, muy bien pagada, excelentemente pagada en La Razón, todos los días, con un par? Pues pregunte usted a los de La Razón que la han contratado.